Malo, malo, malo Ya me lo voy a decir Yo que te adoraré Yo que te adoraré Yo que te adoraré Ay, ay, ay Te adoraré Yo que te adoraré Yo que te adoraré Yo que te adoraré Yo que te adoraré Eso Vamos, falsito, rega Carlitos Lores ¡Bernardo Tena! ¡Así! ¡Vamos ahora! ¡Eso! ¡Vamos princesa! ¡Signora, señora! ¡Así! ¡Vaya a la zariza! ¡Ya no voy a tener! ¡Es un poco duro! ¡Ya te quiero! ¡Es un poco duro! ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sorprender? ¡Ya te quiero! ¿Para qué voy a llorar? ¿Para qué voy a sorprender? ¡Ya te quiero! ¡Es un poco duro! ¡Así! ¡Ay, eso señoras, señores, amigas, amigos! ¡Aquí en la provincia de Buenos Aires! ¡En el décimo quinto aniversario! ¡Nuestra princesa de Guariaca! ¡Juatuko, Perú! ¡Cachachay! ¡Eso! ¡Así! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Vamos con ganas, con ganas, con ganas! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Y hoy estamos en Esterio 7! ¡De 6 a 3 de la mañana! ¡Vamos con ganas, con ganas, con ganas, con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso con ganas! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Ven con ganas! ¡Dónde están los varones! No hay varones, buenas mujeres No hay mujeres, ríe a las mujeres ¡Eso! ¡Vamos ahora! Julia Domínguez ¡Eso! ¡Vamos! Así, 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 así con ganas ¡Vamos! ¡Lleva! ¡Vuelas, jovenas, jovenas, jovenas! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos princesa! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la cadera! ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la cadera! ¡Cintura, cadera! ¿Cuántas veces me traes? ¿Cuántas cosas dices por tu amor? Te cambiaste y me traicionaba 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 Tu corazón no solo detenió Que hombre malo y te hizo miedo Te andaron de todo tu amor ¿Cuántas veces vine a ver? ¿Cuántas cosas dices por mi? Hoy hay traicionaba ¡Vamos princesa! Ya no llores, ya no sufras ¿De qué me dices tú que sí? Te ando tengo con el cual te hizo Por esto creo que sí Quiero olvidarte de mi vida ¿De qué me sirve de ti? Si yo te quedo con el cual me está Por esto cuando me triste Te ando tengo con el cual te quiero Te ando tengo con el cual te hizo ¡Eso! En el parte Es una belleza ¡Oye César Leyva! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Así! ¡Y feliz décimo aniversario! ¡De hace poquito aniversario! ¡Los deditos vistos de lluvia! ¡Julia Domínguez! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Gózate, gózate, 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 gózate! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Eso! ¡Judy Castillejo! ¡Mueve, la mueve, la mueve, la mueve! ¡Mueve la cintura, buena cadera! ¡Mueve la cintura, cadera, cintura! ¡Gózate, gózate, gózate, gózate! ¡Gózate, gózate, 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 gózate! ¡Gózate, gózate, gózate, gózate! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí, mamacita! ¡Mi princesita! ¡Dónde están las mujeres! ¡No hay mujeres, no hay mujeres! ¡Salud, salud! Vuela cintura, vuela cadera, vuela cadera, vuela cintura, vuela cadera, vuela cintura, vuela cadera, cintura Hoy estoy aquí, te voy a aguantar, te voy a acompañar, te voy a dejar ¿Con quién esta vez? Hoy estoy aquí, te voy a aguantar, te voy a acompañar, te voy a dejar ¿Y con quién? Retra tu pena, te voy a dejar, te voy a dejar, te voy a dejar Retra tu pena, te voy a dejar, te voy a dejar, te voy a dejar Ajá, hoy estoy aquí, mañana también ¿Y con quién estaremos? ¡Vamos! Hoy estoy aquí, mañana también, te voy a dejar, te voy a dejar Música Música Solo sabes engañarte, dice que sabes querer, dices que sabes amar, pero no sabes cocinar Música 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 Eso, 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 vamos a ver